Con la presencia de Sergio Massa, el Ministro de Economía, y de Flavia Rollón, la Secretaria de Energía, por un lado, y por el otro, de las principales petroleras del país, acordaron esta tarde los precios justos para combustibles. De esta manera va a haber un cronograma de aumentos autorizados a partir del próximo mes de diciembre. Será para diciembre, enero y febrero de 4% cada uno de esos meses, y para el mes de marzo del 3,8%. Además, en este compromiso, el gobierno le aseguró a las empresas dos cuestiones fundamentales. La primera, el acceso a dólares para la compra, en el caso de los lubricantes, por ejemplo, que es uno de los grandes inconvenientes que tiene, y también la reducción temporal de impuestos, lo que tiene que ver justamente con el combustible. Hay que ver a partir del próximo 1 de diciembre la aplicación de este aumento. Recordemos que es para todos los combustibles en general.